¡Hola chicos! Sean bienvenidos a un nuevo video de Wild Rift Aquí les habla Zomego After Bueno chicos, tenemos la previa del parche 3.5B de Wild Rift Un parche que la verdad creo que está cargado de cosas buenas Porque tenemos además los cambios de balance Va a llegar Lilia, que es el nuevo campeón, el último campeón de este año, el 22 También vamos a tener un evento de flor espiritual con las skins que están hermosas y demás Y bueno, la verdad creo que va a ser un parche bastante bueno en general Para hacer estos micro parche que tenemos entre grandes versiones Creo que está bastante bien Y algo importante que tengo que recalcar Porque creo que he sido un crítico de este tipo de cosas Es que me gusta el camino que está llevando los cambios de balance Ya lo vimos en el parche anterior En el cual se nota que Raidot está buscando que más campeones se pueden llevar en distintos roles Y también que veamos nuevos armados Que los campeones también se pueden llevar de otra forma No solamente siempre con la misma Wulz O que siempre sea meta lo mismo que siempre estamos viendo en los últimos parches Así que eso realmente me parece que está excelente Y tengo que decirlo Porque en este parche también tenemos algunos cambios de balance Que están interesantes Y ya les voy a contar por supuesto sobre eso Recuerden, que tengo que decirlo siempre al principio de los videos Que esta versión estará disponible el próximo miércoles En los miércoles es que llegan siempre todos los parches nuevos Así que ya Riot obviamente el fin de semana saca lo que sería la previa del parche Con algunos cambios de balance, algunas cositas Y yo por supuesto se lo vengo a comentar además de hablar de Lilia y otra cosa Así que bueno empecemos con los buffeos Y aquí empezamos con lo que les vengo contando Porque tenemos que a Doctor Mundo le cae un buff en este parche Y eso es algo que se celebra porque es un campeón que realmente estaba escondido Perdido lo que sería el meta Y para sorpresa de todos es un buff a Doctor Mundo Jungla Creo que sí, el límite de daño a monstruos por supuesto de su primera habilidad Ha sido aumentado en todos los niveles Y también tenemos que el enfriamiento de su segunda habilidad También ha sido reducido en todos los niveles Así que me parece excelente que otro tipo de campeones Como ya lo vimos en el parche pasado Como fue con Jem y con Darius Se puedan llevar a la jungla Así que en este parche va a ser Doctor Mundo Que tendrá un buffeo y veremos que tal va a estar También como rol de jungla Ahora pasamos con Garen Porque sí, Garen ha sido buffeado No es un empleo que esté la verdad Nada mal, además es súper fácil de jugar Que es algo muy bueno de él Pero este buff recae para mí en un Garen AD No tanque como semi tanque que se me señala en Wild Rift Sino un Garen AD ¿Por qué? Porque su tercera habilidad ha sido buffeada en todos los sentidos Primero el daño básico de su tercera habilidad Ha sido buffeado en todos los niveles El daño básico total obviamente Para todos los giros de lo que sería la tercera habilidad También ha sido buffeado Y multiplicador de daño crítico De lo que sería el borde exterior por supuesto De juicio que es su tercera habilidad También ha sido aumentado Así que quiere decir Que Garen AD puede ser real en Wild Rift Me parece que podemos probar cositas Y como digo Es lo que le estaba comentando al principio Este tipo de cosas me encantan Porque sin alguna vamos a poder testear Y por ahí buscar obviamente Cosas divertidas o cosas nuevas Y por supuesto ir cambiando lo que sería el meta Ahora seguimos con Kasadin Que también es otra gran sorpresa de esta versión Kasadin buffeado O sea yo creo que debe estar soñando ¿No? Esto es real Riot Pues sí Kasadin ha sido buffeado en este parche El daño básico de su primera habilidad Ha sido aumentado en todos los niveles Un poquito Eso sí No se emocionen tanto Y el enfriamiento también de su primera habilidad Ha sido reducido Un Kasadin que venía de nerfeo Tras nerfeo Tras nerfeo Pues finalmente Le da un poquito de cariño y amor Para este campeón Además tenemos a Kayn Uno de los campeones que fue buffeado Bastante realmente en el parche anterior Aunque si bien lo vimos Fue un buffeo más a ras Realmente Lo que sería su versión roja Y el asesino sigue estando ahí Bastante mal Honestamente Así que lo que van a hacer La pasiva El daño adicional de la hueña de Darkin En la forma de asesino sombrío Por supuesto Ha sido buffeada Ahora de 14 hasta 42% Un buen buffeo realmente Para lo que sería El King asesino Y también tenemos que La segunda habilidad El tiempo de lanzamiento Del alcance de cuchilla En forma por supuesto de asesino Se va a ver reducido Antes era un 0.55 segundos Ahora ser un 0.4 Así que bastante bien No es un mega buff Pero creo que cada vez más Vamos a anotar un King Que se va a sentir mucho más cómodo Y sobre todo Creo que es importante En todas sus formas De la forma en que tú quieras jugarlo Pues va a estar un poco mejor Así que eso se celebra También tenemos que a Nunu Nunu Que es un campeón Que yo creo que no está nada mal Es cierto que No tiene tanta popularidad Porque lo juegan ciertos jugadores Que por eso son más de nicho Pero yo creo que está bastante bien En general Pero bueno El rey ha decidido buffearlo Así que la tasa de probabilidad Y de curación Por supuesto De su primera habilidad Ha sido aumentada De 60% Ahora hasta 70% Tenemos que la tasa de probabilidad De su tercera habilidad Por cada bola de nieve Que impacta Antes era un 4% Va a pasar un 5% Y por supuesto La tasa máxima De probabilidad De lo que serían Las bolas de nieve Antes era un 68% Hasta 68% Era un 85% Y tenemos que También lo que sería El escalado de probabilidad De su definitiva Sobre todo el escudo Perdón Ahora escala Hasta 180% O sea Antes era 150% Así que Creo que es un buffeo general ¿No? O sea Tocan un poquito La primera Un poquito La tercera Un poquito La definitiva Y esto Sin duda Va a ser A un 1 Mucho más potente En esta versión 3.5b Continuamos con Pantheon El panadero Que también le falta Un poquito de cariño Se ha perdido También lo que sería La prioridad del meta Y el enfriamiento De su tercera habilidad Va a ser reducido Sobre todo En los primeros niveles Que es obviamente Donde se destaca Mucho más Pantheon Es un campeón De early No en jungla Que busca Sacar Obviamente Ventaja En los primeros compases De la partida Así que Va a ser reducido En los primeros niveles Pero obviamente A nivel 4 Como pueden ver Este Sigue siendo 12 segundos Exactamente igual Y el porcentaje De prestación de armadura Lo que sería Su definitiva También Va a ir escalando Mucho mejor Y va a llegar Hasta 25% A nivel 3 Así que creo que No está nada mal Para un Pantheon Como digo Que le faltaba Un poquito también De cariño Y tenemos Por supuesto En lo que serían Los nerfeos Aquí empezamos Con las sorpresas Que nos preguntamos Por qué rayos Este tipo de cosas Y bueno Es que Brown Va a decir Un nerfeo Si te eran El bigote El bigote No sé qué pasa Con el bigote Yo creo que no está Nada del otro mundo fuerte Pero El daño de ataque básico Se lo bajan A Brown Si De 58 A 55 Y la armadura básica Se la reducen De 50 A 46 ¿No? También tenemos Que a Rakan Lo van a tocar También en esta versión Con la velocidad De movimiento Adicional Obviamente Cuando alcanza Su enemigo Con su definitiva Antes era un 100% Y ahora va a bajar Un 75% Creo que es bastante Este nerfeo Para sobre todo Cuando quieres iniciar Por supuesto Que es Donde más brilla Rakan También tenemos Un cambio En este parche En cuanto a lo que serían Los cambios de balance Que se presenta Como un ajuste Pero ya sabemos Que este ajuste Es entre comillas Y estamos hablando De Riven Así que Riven ¿Qué van a hacer con Riven? Básicamente La armadura básica Por nivel Va a aumentar De 3.9 A 4.5 Y la regeneración De vida básica También aumenta De 10.5 Hasta 12 Pero lo que sería La tasa de daño De ataque Que recibe el escudo De su tercera habilidad Antes era un 100% Y ahora baja Hasta un 90% Así que le regresan Un poquito al escudo Que solamente Se usa más en combate Cuando intercambios Y todo esto Pero le aumenta Lo que sería Lo que sería La armadura La vida básica Así que yo creo Que esto va a impactar Un poquito más En lo que sería La Riven De fase de líneas Y por supuesto Cuando están Sus enfrentamientos En general Para resistir Y para aguantar En línea Así que yo creo Que tampoco es Un nerfeo Ni un bufeo De una que está ahí Bastante balanceado Honestamente Y también tenemos Para finalizar el tema Tenemos mejoras Mejoras De lo que serían Los cambios De jugabilidad En cuanto a runas Cuidado que dominación Lo que sería El verdugo De gigante Lo van a ofender Este parche Hasta ahora Un 700 de vía adicional Aumenta el daño Un 14% más Esta subruna Que realmente Obviamente se usa Cuando tienes tanques En contra Y todo lo demás Pero bueno Hay gente que todavía Parece que no le tiene Mucha confianza Así que va a ser Bufiada En esta versión También tenemos Que el impacto Subito Que es una runa nueva Realmente Que llegó En este parche 3.5 Lo que sería La presentación De armadura De sentencia mágica Aumenta de 10 a 13 Y la duración También Así que antes Era 3 segundos Ahora va a pasar 4 segundos La verdad Que en estos casos No están nada mal Porque es una runa Que recién llegó Yo creo que ya hay gente Que lo está usando Ciertos campeones Por supuesto Pero yo creo que Con esta mejora Mucha popular Que sería Para finalizar También tenemos Que lo que sería Pionero En lo que sería Más de inspiración Al estar fuera del combate Recuperas vida En maná Por segundo Antes era Un 0.6% Era un 1% Un pequeño bufeo Para esta runa Que también había sido Cambiada Por supuesto En lo que sería El parche 3.5 Y que todavía hay gente Que no tiene mucha fe Así que van a aumentar El tema de regeneración De vida Para el parche 3.5b Así que bueno chicos Esto sería todo En cuanto a los cambios De balance Obviamente Cuando llegue el parche El día miércoles Puede haber alguna Otra cosa más Que cambien O que metan Pero por lo general Casi siempre Es esto que estamos viendo acá Lo que les estoy mostrando Por supuesto Y para finalizar El video Por supuesto Tengo que decirles Que el día miércoles Va a llegar Lilia Así que vamos a tener Este campeón Que ya para cerrar El año 2022 Obviamente Ya tiene una Gameplay en el canal Que pueden verla Que la grabé en el PB Y ya va a estar disponible Y tenemos un evento Que ya mucha gente Me ha escrito Preguntándome Que ya está disponible Lo que si entras a Wild Rift Y ve los eventos próximos Se acerca un evento También para el día miércoles Este evento ¿Cuál es? Este evento Es de flor espiritual De florecer espiritual Que realmente Ya fue anunciado Lo que sería El diario de desarrollo Es un evento Tipo historia Me recuerda un poco Para refrescar un poquito A la memoria Algunos Es como el que tuvimos De guardias estrales Más o menos De esa dinámica En el cual tienes Alguna historia Algo de lore Escritos Y demás cosas Vas a poder lograr Misiones Y avanzar Y todo esto Y por supuesto Hay varios campeones implicados Que van a tener también Skins de esta temática En el cual está Thresh Que es legendaria Ojito Tenemos a Timo Tenemos a Yasuo Tenemos a Yone Y por supuesto A Lilia Que es el nuevo campeón Y va a tener también Esta skin Así que va a estar disponible Y va a estar por supuesto En el evento Pero lo que pudimos ver Es un evento Que te va a dar Esencia Energía a poro Perdón Y esto realmente Me alegra mucho No sabemos cuándo Todavía Ya tenemos detalles Solamente cuando llegue El parche y demás Pero ojalá Aunque sea una buena cantidad Me sirve Porque es una skin Gratis prácticamente Cuando sacamos Ese cofrecito a poro Así que eso Es mucho mejor Que esencia azul Y cualquier otro tipo De cosas Que puedan dar En los eventos Así que sería El penúltimo evento Del año Quedaría solamente El evento de final de año En el cual vamos a celebrar Va a ser de bolas de nieve Y va a ser un poco divertido Y seguramente Darán muchas más recompensas Y ya más o menos Estaríamos finalizando Lo que sería Este año 2022 Pero cuidado Que para inicio de 2023 Se viene un eventazo Bastante grande Por supuesto Que ya les estaré Comentando Para lo que sería El año que viene Y por supuesto Todo lo que tendremos En el parche 4.0 Así que bueno chicos Espero que les haya gustado Mucho el video Como siempre Muchas gracias por sus comentarios Muchas gracias a todos Puedo siempre apoyar el canal Aquí les hablo Su amigo Av Nos vemos en la próxima Y hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!